Todas las inversiones tienen riesgo. ¿Cuántas tienen riesgo? Todas. Las inversiones tienen riesgo y así como las empresas tienen un ciclo de vida, en algún momento van a dejar de funcionar. Y cuando tengo múltiples fuentes de ingreso, de múltiples inversiones, si una deja de funcionar, no hay problema. La sustituyo con todo lo que estoy recibiendo de las demás. ¿Me siguen con esto? Sí. Ese es el juego de las inversiones. El juego de las inversiones es un juego de adultos. ¿Juego de qué? Adultos. Adultos. ¿Por qué? Porque los adultos invierten y cuando invierten, toman riesgo. Y si la inversión funciona, fantástico. Obtengo los rendimientos y los dejo en la bolsa. Y si no funciona, asumo el riesgo y continúo el juego. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que los que invierten son niños. O tienen actitud infantil, digámoslo de esa manera. ¿Por qué niños que son más adultos que los adultos? Entonces, cuando tú inviertes con actitud infantil, lo que sucede es que tú inviertes cuando recibes tu ingreso, tu rendimiento, te vas al país de las maravillas y te lo gastas todo. Pero cuando tienes el riesgo y pierdes el dinero, haces berrincha. ¿Haces qué? Y dejas de invertir. ¿Me siguen con esto? Sí. El juego de las inversiones es un juego de ganadoras y perdedoras. Y en la medida en la que yo entiendo cómo funciona esto y continúo invirtiendo, y si busco que tengo más ganadoras, tener más ganadoras que perdedoras, voy a buscar y voy a obtener el resultado que es una riqueza sostenida a través de las inversiones que se llama libertad financiera.